Bueno, la partida va en dos minutos, gente. No pasa nada. Ahorita solamente están bajando los junglas. Uno va para abajo, el otro va para arriba. Y bueno, bastante pasiva. Tenemos al Kassanta ahí pelando contra el Renekton. Una línea que, pues, si ninguno de los dos quiere morir, no se va a morir. A menos que ese super mega recontra comprometa. Pero en este punto es bastante complicado, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver si viene, gente. Se viene probablemente la primera sangre. Están esperando que suba a nivel 4 el Renekton. Suben el 4. Y empieza el enfrentamiento. Mírenla ahí. Entra viejo en este momento. Viene el stun. Le meten el stun. No, lo está aguantando hasta el final. Viene el stun ahora del viejo. Le mete el imparable. Y se puede llegar a morir. El red. Y mete flash. Y asesinato. Primera sangre para Energy. Tú nomás espérate. ¿Te parece? Vamos a ver porque están invadiendo. Vamos a ver si lo van a cargar. Mete ulti. Mete flash. Levantan a Contrax. Cuidado. Contrax en peligro. Asesinato para Weibo Gaming. Complicado. Ignar le sigue pegando con todo. Cuidado. Viene el exhaust. Esto es muy bueno para Weibo. También puede ser la buena. Weibo quiere darse la vuelta. Sigue peleando Shaoju en problemas. Palafox. 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 Asesinato para Energy Papi. Increíble lo que están haciendo. Aunque tampoco se están separando tanto. Bueno, la diferencia es de 300. Viego ya tiene el brillo. A ver, vamos a ver. Tenemos al Viego aquí buscando. Acaba de stun. Perfecto. Está pegando duro. Cuidadito. Intercambio de golpes entre el jungla. Entre la rel y el Viego. Tenemos a Shaoju moviéndose. Shaoju tiene ulti. En solamente dos segundos empiezan a pegar. De Geraldo tiene que echarse para atrás. Viene Palafox. Palafox. No tiene manaje. Esto está muy forzado. Viene el ulti. Cuidado. Se la gasta el Shaoju. No pueden hacer nada y parece que lo va a hacer. Tiene que gastar el flash. Esto era muy bueno para el Viego. Esto era muy bueno para el Viego. Viene la caldita contra Xen. Problemas. Tiene que entrar el Renekton. Cuidado. Llega Milio. Lo que pudo haber sido muy bueno para Energy. Casi se convierte en su propia pesadilla. El Smy no cura. No manchen. El Smy no cura. Ya no cura. No cura. No cura no más que cuando los matas. Se cura. Sí, sí, sí. No tiene sentido. Tienen como dos de vida. Pero bueno. Tenemos aquí otra vez forzando el Geraldo. Ya se curó lo suficiente. Ya hizo el azul. Es nivel seis. Le falta poco para nivel siete. Haciendo el Geraldo. Toca nivel siete. Viene FBI. Tenemos FBI aquí en la parte superior. Ahora FBI es el soporte. Entre comillas. Vamos a llamarle. Y se viene la caldita. Cuidado. Wey. Wey. En problemas. Tiene que salir. Chris. Acaba de llegar a ayudar. Lo echan para atrás. Acaba de llegar Palafox. Y esta puede ser la buena para Energy. Viene Teleport por parte de Cazante. Wey. Wey. Entra de Shy. Wey. Wey. En problemas. Las otras en la pared para Fox. Se lleva el asesinato para Fox. Asesinato para el chico de Energy. Y Dokla se acaba de hacer al Cazante. Ahora Energy va a ganar la primera partida, gente. Como cada minuto, minuto y medio. Está bueno. Vamos a ver. Entra el Tam Kench. Le van a empezar a pegar. Acuérdense que Aphelios ya no tiene Flash. Esto puede ser muy bien. Lo mete la ulti ahí. El Aphelios. Cuidado. Viene Teleport por la parte de atrás de Nico. Nico nos va a mandar a volar. Vamos a ver. Palafox lo está buscando. Quiere uno contra uno. Creo que Shao justa muy adelante. Pero gana tiempo. Llega el Cazante. La bolita del amor. Cazante sigue buscando. Lo mete para atrás. Palafox. Recompensa para Weibo Gaming. Se viene Barón. Ahí está, papito. Me voy a traer a Nicrox. Analizan, Eduardo. ¿Qué pasó? Se cayeron a pedazos. Ah, pero eso ya es porque están trolleando. Pues, o sea, ¿qué quieres que haga yo? Oye, cuidado, Eduardo, porque The Shai está hasta adelante. Vamos a ver. Siguen haciendo Barón. Están forzando. Están jugando bolita. Weibo está adelante el meter Stunt. Tiene que salir de aquí Docla con la planta. Se la lleva. Y el Barón por lo menos dos defienden. Mira a Misena. FIA está mamadísimo. Está súper fuerte. Trae el lanzallamas. Y vamos a ver. Lo echan para atrás. Mira a Misena. Es GG. Es GG. Aquí ganamos. Y tráete a Nicrox, que yo ya no voy a estar para ti. Nada, papi. Van a pelear. Nada, que aquí se acaba. No, aquí la gana Huevo. La gana Huevo. No tienen vida, pero no importa. No importa, papi. Mira la bolita. Mira la bolita, por favor. Presten atención cómo se mueve la bolita. Está buenísima la bolita, ¿eh? Barón para Energy. No han perdido suficiente vida. Y se viene, papito. Se viene. Vamos a ver. Ahora sí viene Churelia. Se entra. Voy, voy. Los jala. Cuidado. El viejo está a punto de morir. Viejo prende el reloj. Es muy bueno para Energy esto. Están ganando tiempo de Shai. De Shai sigue peleando. Se lleva al Renekton. Dokla. Dokla aguantando. Casante puede morir. Lo está jalando la nuda P. La stack, perdón. Se prende. Y cuidado. De Shai lo que está jugando. Tiene que salir de aquí inmediatamente. Lo van a matar. Lo jalan. Asesinato para Palafox. Esto es muy bueno, gente. Ya es un 4 contra 5 de Shai. Ya tiene Randuin. Pero ya para qué. Ya es demasiado tarde. No se puso Petra. Se puso Randuin, gente. Tiene todavía la, ¿cómo se llama? La ejida de la legión. Va a ponerse Petra. Pero por supuesto que va a ponerse Petra. Tenemos a Dokla por la parte de atrás. Le sacan un sticker. Esto es bastante complicado. Cuidado. FBI está en modo sombra. Shaquist está adelante. Cuidado. Le meten en el exhaust. Del lado izquierdo para la Fox. Parece que los chinos van a morir. Asesinato para el Afelios. Qué gran trabajo. Asesinato para Dokla también. Shaquist está volando. Esto es muy bueno. Vamos a ver. Wey, wey. Le va a meter el stun. Wey, wey. Se la pasa fallando todos los stuns. Falla todas las lanzas. Falla todos los stuns. No puede ser. Lo sigue. La fe. Los cuidado. Tienen que echarse para atrás. Dokla en problemas. Le empiezan a pegar con el sniper. El churikens aquí. Van a forzar el varón. Gente, esto es muy bueno para Weibo Gaming. Empiezan a hacer el varón. Los chinos lo están logrando. 53.300 de oro para Energy. Pero la ventaja de oro no la pueden aprovechar. Viene el teleport. ¿De quién? Del cazante. Cazante aparece. Chris en problemas. Y The Shai se pone hacia adelante. The Shai ya tiene Randwin. The Shai está aguantando. El varón es para el equipo de Weibo Gaming. Y se viene el hombre que tenga. Viene la bolita por parte de Palafox. Palafox. Tiene que salir de aquí. Qué buena partida, demonios. Qué buena partida. Y Diego siendo completamente inútil una vez más. Tenemos ya Dragón para el equipo de Energy. Van a empujar. Cuidado. Está en fuerte posición. Viene el teleport por parte del cazante. Palafox en problemas. Docla tratando de aguantar. The Shai se va a meter, por supuesto. No le da miedo nada. A The Shai no le da miedo nada. Eduardo. Se cae una de las torretas. Los chinos van a terminar aquí. Cuidado, Weibo. Aguantando. Mira lo que aguanta Weibo. ¿Dónde está Viego? Gente, ¿dónde está Viego? No lo veo. Viego, Viego. ¿Dónde está Viego? Viego ya se murió. El Viego ya se murió. Y va a revivir. Vamos a ver. El Viego vuelve a morir. Y ni modo. Tenemos a Palafox ahí. Y se cayó. Tenemos GG, gente. Tenemos el GG inminente. Aficionado para La Felios. Y siguen con el trámite. Punto para Weibo Gaming. Pero bueno, vamos a ver qué tal les va. Ahora, tenemos una Kaisa que trae lluvia de espadas. Vamos a ver la Kaisa de letalidad. Es la Kaisa de letalidad. Tractar. Espada a penumbra. Diente de Nashor. Así que está bastante bien. Tenemos 2.500 de oro, papito. Para cada equipo empieza el mere que tenga. Tenemos a WeiWei ya haciendo los pájaros. Y tenemos a Contrax tratando de robarle el red. Lamentablemente, WeiWei no tiene smite. Así es que lo va a perder. Vamos a ver. Le empiezan a pegar. Cuidado a Contrax. Se está troleando gente de Contrax. Contrax, amigo. Contrax, amigo. No te diste cuenta. WeiWei. Le gastan el flash. Y creo que va a perder el red. Gente, se acabó. Pero yo no me adaptaba a ello. O sea, es como un Lego. Si no en Bona no funciona. Vamos a ver, papito. Ahora sí empieza a levantar. Se viene la primera sangre para Weibo Gaming. Milio se la lleva. Papeando, sí, free. Pero sí debería estar ganando por poquillo. Ok. Y siempre como que puede estar matando a la Trux a nivel 6. Eduardo, viene el ultimate por parte. Uy, qué buen combo. Le metieron la bolita a la Vi. Esto es muy bueno para Energy. La vaquita está a punto de caer. Llega Shao Koo por la parte de atrás. Se muere Ignar. Sigue peleando. Tiene que gastar el flash. Llega de Shai. Empieza el mere que tenga. Tiene la ultimate prendida. Para Fox en problemas, FVI se lleva a Shao Koo. FVI sigue vivo, pero FVI ya se va a morir. Asesinato para el soporte. Asesinato para el Afelios. Perdón, para el Afelios. Asesinato para el Atrox. Perdón. Están forzando, varón, gente. Están obligando a que Weibo Gaming venga a defender. No sé si me gusta el Atrox. Está extremadamente lejos. Tenemos a Ignar escondido aquí. Tiene que salir inmediatamente. Llega Dokla. Cuidado. Esto puede ser el comeback de Energy, gente. Si Energy logra ser el varón. Ese es el comeback. En ese momento. Entra Weibo en ese momento. Entra la Nicoló. Levanta la Kaiza. Se teletransporta para el derecho de Shai. Se encarga el Afelios junto con The Shai de la Kaiza. Contrax está corriendo. The Shai le está metiendo de machetazos. Del otro lado tenemos al Weibo. Hasta adelante. Asesinato doble para el Afelios. Excelente última y por parte de Palafox. Qué grande Palafox. Qué gran ulti. Lamentablemente no es suficiente. No es suficiente. Lamentablemente. Y ahora sí es varón para el equipo de Weibo Gaming. Es el final boss de Dark Souls. Teleport. Teleport. Eduardo, teleport. Para el Afelios. Si quiere hacer el milagrito. Le empiezan a perder con toda Weway. Es Energy contra el mundo. Casante mete ulti y lo mata. ¿Qué es esto? Casante, por amor a Dios. ¿Quién es el boss de Elden Ring? ¿Quién es el boss de Dark Souls? ¿El Casante o el Atrox? Papi, mierda más. Ese Casante metiendo de machetazos por todos lados. Cuidado. Defienden varón. Solamente dos de Energy. Qué buena decisión. La jaula. Vamos a ver por qué viene Teleport. Cuidado, viene Nico. Cuidado. Se va el varón. El varón es para el equipo de Energy. Y este es el momento. Shaohu los manda a volar. El Afelios está bastante duro. El Afelios está pegando. Tiene el Shuriken. Vamos a ver. Sigue pegando con el Shuriken. Mirolty por parte de la V. Tiene que aguantar. Lo que está pegando. Lo que está pegando Shai. Light lo logra. Asesinato para el equipo de Weibo Gaming. Doble asesinato para el Atrox. Doc la está delante. Su equipo está aguantando. Ignar está aguantando para entrar. Contrax está en la parte de atrás de Shai. Los ve. Este Shai empieza a pelear solito contra el mundo. Empieza a curarse. Le empieza a nadar con todo. Oye, no le baja nada a la V. No le baja nada a la V. Entra la Caixa. La Caixa está lo hablando. Tiene que meter el Flash. No pasa nada. No uso Flash porque no tiene el Purificador. Ahora sí lo acaba de usar. Sigue el enfrentamiento. Asesinato para el F. Ay. La Caixa se está saliendo de control. No la pueden subestimar. Pero ahora entra el verdadero infierno. Que es entrar a las armas de la Felios. Y tenemos aquí cuidado. Vamos a ver. La V se quiere meter. Tenemos ya el varón para el equipo de Weibo. Empieza el enfrentamiento. La Felios está entrando. Está pegando desde lejos. Cuidadito con el La Felios. Empieza a pegar. El lanzallamas está prendido. Empieza a pegar. ¡Uy! ¡Qué buena por parte de Palafox! ¡Qué buena por parte de Palafox! Ese niño va a tener contrato millonario. Va a tener contrato millonario. Se prende el esterac del Atrox. El Atrox está haciendo su trabajo. Está aguantando. Atrox contra el mundo. Cuidado. Mete la cadenita. Tiene que echarse para atrás. Chauculo. Debe levantar. Levantan a la Caixa. Desaparece la Caixa. Ahí tenemos partida. Gente, se viene el GG. Tenemos el inminente GG. Desaparece el Alistar. Y con este empuje cierran la partida. Eduardo se acabó. Dos a cero para Weibo Gaming. Cuidadito. Y empieza el enfrentamiento. Cuidado. Vamos a ver. Tenemos enfrentamiento. ¡El Heimerdinger! ¡Asesinato para Jaime Dinger! El Heimerdinger está haciendo su trabajo. Cuidado, Maokai. Está a punto de caer. Le hace Juani. Tiene que meter el flash porque si no se iba a morir con esa Q del Maokai. Esto es muy bueno para el equipo de Weibo Gaming que ya van ganando con 400 de oro, papi. El Jace estaba atento. Gasta el flash. Bien, la última es por parte de Weiwei. Atrapan. Les voy al Metal purificar. En ese momento lo están buscando. Mete a Dolu. Le mete la Q para atrás. Ya no puede salir de aquí. Ahí tiene el flash, pero ya no vale la pena. Se lo tiene que guardar. ¡Asesinato para la Kaylin! Que se supone que el Ezreal tenía que counterear y la está pasando bastante mal. Viene la Karma. ¡Cuidado! ¡No! ¡El Like se regaló, gente! ¡Se parece a mí! ¡Ay! ¡Se parece a mí! ¡Pero cómo él sí se salvó! ¡No! ¡No se salvó! ¡Se parece a mí! ¡El Like se sobreextiende estando solo! ¡The Shai! Oye, lo que está jugando The Shai. Vamos a ver en la parte de abajo. Shaoju contra el Rumble. Rumble mete ulti. No hace nada. La abuelita del amor mete flash. ¡No importa! Van a empezar a forzar el dragón. ¡Se viene Churelias! ¡Vamos a ver! Tenemos a Jayce del lado izquierdo. Tenemos al Rumble. ¡Viene la última y por parte de Weiwei! ¡Viene la última y por parte de... ¡El Dokla! ¡Dokla se va a llevar a Jayce! ¡Asesinato para el Ezreal! ¡Gran trabajo por parte de Energy! Y la Kaylin también hace su trabajito. ¡Desaparece! ¡Viene la última y por parte del Ezreal! ¡El dragón está a punto de caer! ¡Weiwei está aguantando! ¡Le meten el pinpollo a los pastitos! ¡Lo están empezando a desgastar! ¡El dragón que sí pega duro! ¡Para atrás regalan el dragón! ¡Dragón para el equipo de Weibo! ¡Ya son tres dragones! La diferencia de ítems es notable. Creo que el Ezreal es el que más oro tiene del equipo de Energy. ¡Vamos a ver por qué de Shai contra el mundo! ¡Tiene que saltar! ¡Está saltando! ¡Está aguantando! ¡Cuidado que lo van a congelar! ¡Está a punto de ser congelado! ¡Lo buscan! ¡Le meten el levantamiento! ¡Bien! ¡El Maokai! ¡El NAR desaparece! ¡Ulti por parte del Ezreal! ¡Un gran trabajo aquí por parte de Energy! ¡Pero no importa qué tan buen trabajo hagas! ¡Si simplemente no tienes el poder para poder hacer algo! ¡Recuerden que el que tiene oro pone las reglas! ¡Así es que Rumble se tiene que ir para atrás! ¡A asesinato doble para Shao Koo! ¡Y el Johnny logra llevarse al Maokai! ¡Lai que sigue completamente poderoso! ¡No tiene ulti ya! ¡Gente, son muy buenos! ¡Viene el flash! ¡Lo mató! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver el ultimate! ¡Eduardo! ¡Perdón que te interrumpa! ¡Docla se ve el asesinato del soporte! ¡Contrax aguantando! ¡Con la Cejuani tiene el alma de dragón! ¡Llega The Shai! ¡No logra azotar a nadie! ¡Para Fox trata de salvarse! ¡Está logrando lo gente! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Quiere cargarla! ¡Quiere cargarla! ¡No le pegó a nadie! ¡Asesinato doble para Shao Koo! ¡Eduardo! ¡Van a empezar a empujarse! ¡Podría acabar aquí! ¡Van a buscar el varón! ¡La diferencia de oro es más de 9000! ¡Es que Onner es muy troll, Eduardo! ¡No me dejarás mentir! ¡Cuidado! ¡Para Fox vuelve a fallar la ulti! ¡No! ¡Para Fox se cayó a pedazos esta partida! ¡Vamos a ver The Shai! ¡Metiendo Stun! ¡Metiendo piedrazos! ¡Azotando contra la pared! ¡Ya no se puede hacer nada gente! ¡Las diferenciadoras de 12000! ¡Gente 12000 de diferenciadoras! ¡Acabó Energy eliminado del torneo! ¡Top 8 del mundo! ¡Top 7-8! ¡Nada que reclamar la NA! ¡Bien jugado! ¡Son chinos! ¡No pasa nada! ¡Lo hicieron bien! ¡Bien jugado! ¡Weibo Gaming asegura top 4 del mundo! ¡Con esta aplastante victoria! ¡Contrax está bailando con la Cejuani! ¡Se acabó Eduardo! ¡Se acabó! ¡3 a 0! ¡Nos fuimos rapidito!